Considerarían de alto impacto, pero ¿tú crees que no se puede prevenir si tú realmente tienes incidencia en los mercados? ¿Tú crees que es la primera vez que se saben de alguna u otra manera que hay huachicol, no que hay contubernia dentro de los mercados? Entonces ya lo sabrían, ¿por qué no se pudo prevenir? Se habla de mil picaderos, que es una estimación que tiene. ¿Qué te dice este número en la ciudad de Puebla? Pues ahí están los datos de la ENSU, 77 de cada 100 poblanos se sienten inseguros actualmente. ¿Tú crees que es justo lo que tenemos? Ahora sí que tres cuartas partes de los habitantes no tienen percepción de seguridad y es una de sus principales responsabilidades y atribuciones, no se vale no enfrentarlo. ¿Tendría que cambiar a la entidad? Yo digo que tendría que cambiar y también plantearse si en algún momento dado, si su aspiración elegida va por la gubernatura, pues entonces que se vaya de lleno a la gubernatura. ¿Tú crees que esto podría ser determinante para la postulación de Eduardo Rivera y su participación eventual en una elección? Primero tendría que resolver el problema de la seguridad, primero tendría que tener una explicación, o por lo menos su secretaria tendría que dar una explicación. ¿Como aspirante crees que vaya a tener un costo político para él el hecho de que todavía no, pues, por la verdad? Pues debería, debería. Cuando tú le preguntas a la gente lo principal que le preocupa, le preocupa su seguridad. Entonces, definitivamente que tiene un costo político. Gracias. Gracias.